Durante la ceremonia de apertura de la quinta plataforma global para la reducción del riesgo de desastre 2017, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamó a los países integrantes a apoyar a las naciones más vulnerables a fenómenos naturales, especialmente de la región del Caribe. El reto es apoyarlas con recursos, capacitación y otro tipo de apoyos que complementen sus medidas a nivel nacional y local, buscando crear resiliencia comunitaria. Ante la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina J. Mohamed, y delegados de 189 países, indicó que 90% de las muertes por desastres naturales ocurren en naciones de bajos y medianos ingresos. Reconocemos que la reducción de pérdidas por desastres genera beneficios de corto, mediano y largo plazo, y es esencial para el desarrollo económico y social en un marco de sostenibilidad ambiental. Destacó el compromiso de México con los países caribeños para acreditar el respaldo de todas las políticas para fortalecer sus capacidades institucionales y disminuir los riesgos por desastres. Hacemos hincapié en la urgencia de adoptar medidas inmediatas para revertir las tendencias actuales de la escasez de agua y los desastres relacionados con el agua. Durante la inauguración del foro, organizado por la Oficina para la Prevención de Riesgos de la ONU, hizo un reconocimiento a las instituciones de protección civil, además de un compromiso. Nos comprometimos a impulsar la implementación del marco de Sendai y hacer de las evaluaciones del riesgo de desastres un prerequisito para las inversiones en infraestructura y vivienda.